Mi nombre es Miguel Paredes, más conocido como Hamster. Día a día me dedico 100% al arte del tatuaje, soy ilustrador, diseñador gráfico y soy profesor universitario. Trato de no mantenerme en lo que ya está establecido, sino tratar de generar algo nuevo para tratar de marcar la diferencia dentro de lo que ya hay. El ser diferente es salir de los paradigmas establecidos, hacer lo que tú quieres porque lo amas sin rendirle cuenta a nadie. Básicamente de eso se trata la vida, de ser feliz, ¿no? Con Lenovo, different is better. Gracias por ver el video.